¿Quién es el hombre que corre? Las cosas me gustan o no me gustan. O sea, me llegan o no me llegan. Y a mí su cine me gusta. ¿Qué van a hacer en Lima? Mientras crean eso y se sientan prisioneros de una injusticia, seguirán luchando por escaparse, pero no por dejar de ser renacuajos. Y esa es la clave de todo. Una fuerza desatada de la naturaleza. Su presencia era muy impactante. Él entraba a la clase e impactaba, ¿no? ¿Qué van a hacer? Y después cuando vino el hablado ya le tradujen los hablados. Así que me acostumbré. Creo que ahí comenzó mi manera especial de ver el cine. El lenguaje cinematográfico es un lenguaje autónomo. No tiene nada que ver con la literatura, ni con el teatro, ni con nada. Y encima tiene que depender de una etapa en la cual el verbo escrito, o sea, el guión, el guión, tiene que pasar por esa etapa. Por la que no tienen que pasar las otras artes. Porque para lo único que sirve el guión es para organizar la filmación. De una obra que tiene una concepción audiovisual muy distinta a la palabra. Que expresa emociones y significados que no pueden expresar las palabras. Del mismo modo que las palabras tienen significados y emociones que no pueden expresar las imágenes cinematográficas. Son dos idiomas distintos. Dos lenguajes distintos. Yo no comprendo, por ejemplo, cómo se puede premiar un guión. ¿Qué cosa premia en un guión? La película que mal se pueden imaginar los miembros del jurado. Tiene que ver. Entonces, mejor es que hagan primero un lenguaje literario para premiar, si quieren, un cuento o una narración. O que lo llamen guión literario. Pero no están premiando nada relacionado con la película. Tengo que hacer un guión, ¿qué voy a hacer? No se ha inventado un sistema como el de la música, en el cual mediante signos propios del cine, exclusivos del cine, y que no sean palabras, yo pueda codificar por escrito la organización de la realización. Porque la realización del cine es muy compleja. Pero eso sí, me esmero en escribir mal. Yo creo que deja de lado varias cosas importantes. Por ejemplo, la dirección de actores, ¿no? Las películas de Armando Robles están muy sustentadas en los actores y en los personajes, a pesar de que él pueda decir que no. No saben nada, que les diga lo que les diga. Yo les digo todo, no entienden nada. Y lo que entienden, basta. Yo llegué de una grabación y me puse a leer el libro y cuando terminé me alarmé mucho porque no entendía nada. No entendía nada. Digo, descansaré un rato y lo vuelvo a leer. Descansé un par de horas, lo volví a leer igual que antes. No entendía nada. Entonces, se comunica él conmigo, Armando, y me dice, te dejé el libro, ¿lo has leído? Sí, lo leí. ¿Y lo vas a hacer? Y yo le pregunté si era necesario entenderlo para hacerlo. Y él me dijo, no necesariamente. Así que, finalmente hice el libro. La actuación se limita, en una medida importante, a la presencia de los actores. Pero tampoco creo que sabe valorar la presencia o potenciar la presencia del actor. No comprendo cómo un actor actúa. Le tengo una envidia así tremenda. Es más que admiración, es envidia. Porque, ¿cómo hace? Es una maravilla. Esa capacidad que tiene el actor de expresar, a veces, emociones que no comprende del todo. Y las expresa. Es un enigma. Las películas tenían música que era compuesta para las películas. Cosa que uno, pues, no sabía nada de cine. No sabía de dónde salía esa música o qué demonios. En el cine había, pues, pianistas o acordeonistas o violinistas o cualquier cosa que acompañaban las funciones de cine mudo con música. Entonces, en este caso, había un piano. Y el pianista que tocaba era un tipo, pues, ya medio derrotado, bonachín. Que ni siquiera veía lo que estaban pasando para, más o menos, tocar en concordancia con la imagen. Entonces, lo que tocaba, nomás, lo que se le fue bien. Y, entonces, toca, Cracauer veía las mismas escenas con distintas músicas. Y comenzó a darse cuenta de que la digital diferenciación de la música variaba radicalmente en lo que estaba viendo. Y comenzó a darse cuenta de que la digital diferenciación de la música variaba radicalmente en lo que estaba viendo. Y comenzó a darse cuenta de que la digital diferenciación de la música variaba radicalmente en lo que estaba viendo. Pero por ello la general yo compro a todo el mismo y trabajo con él. Ha sido siempre Enrique Pinilla. El montaje es la realización de la película. El montaje es la realización de la película. Todo lo demás es acopio de la materia prima. En esa visión de su manera de editar, yo comprendí todo lo que en su clase había dicho. Porque él, claro, cuando es teórico tú no tienes mucha noción, ¿no? Pero al ver puesto en práctica lo que él transmitía y sentir lo que la edición producía en él. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque qué cosa hizo un montaje muy rápido donde aparecían como ráfagas del señor de Luren mezclado con la pizza de uva. Y una cosa que podía ser muy moderno, muy juego de efectos, como te digo un poco fuegos artificiales, pero perdió toda su fuerza. Perdieron su fuerza las dos cosas. Un cine en el que las formas expresivas se imponían sobre el sentido, digamos, sobre el significado. A efectos de deslumbrar o de cautivar al espectador, ¿no? De un día llamativo, diríamos vistoso, ostentoso, pero finalmente muy poco rico expresivamente. En la que te sientas en esta bendita mesa, solo, con la puerta cerrada, con cuatro llaves, solito, yo trabajo solo, y a creerse dicho. Y la materia prima que usas acá, ya libre del guión, libre de la palabra, libre de todas estas vainas, ya tienes todo el material, que es la materia prima. Y con eso hace la película. En la filmación son raros los momentos en los que tú puedes evocar esa emoción que enlataste, entre comillas, durante el guión. No hay democracia en el cine. Finalmente lo que el director siente, quiere, desea, es lo que se va a hacer. Una especie de virtuoso, y trata de demostrar, a veces con exceso, su virtuosismo, ¿no? Y entonces sus películas son como solos, ¿no? Solos prolongados de procedimientos virtuosos, de procedimientos de montaje, de movimientos de cámara, ¿no es cierto? Es cierto de banda sonora muy trabajada y muy cargada en algunas situaciones, un poco para apantallar, un poco para impresionar, un poco para darnos la impresión a nosotros como espectadores de que hay una voluntad omnisciente ahí que va imponiéndonos una visión del mundo y una visión del cine que es muy poderosa, ¿no? La filmación en el cine es un proceso creativo muy distinto a las creatividades de los otros lenguajes. Lo que son instantes, segundos, para filmar una escena que va a durar, pues, 15 segundos, te está por dos horas preparándola, ¿no? Que clavando el carrito, que probándole esto, que ensayando, que para aquí, que por allá. Y en el momento de filmar, esos 15 segundos mágicos, tienes que buscar algo en ti que no hay... el barril está vacío, estás más frío que un pescado. Y toca temas humanos de una manera tal que me llegan, las comprendo, las situaciones, me llegan los personajes, me llegan los textos, me llegan las palabras, me llega lo que se transmite a través de la película, me llegan las imágenes. Entonces, es eso lo que me gusta de su cine. En el fondo, creo que me burlo de todo, pero me burlo tan seriamente que a veces lo hago reír, ¿no? Cuando se trata de la muerte, me cuesta mucho el trabajo burlarme. A mí, yo soy un jodido, ¿no? A mí me gusta mucho tomar el pelo y soy un polemístico, y qué sé yo. Pero de la muerte, no. Soy considerado, porque comprendo que se trata de algo, y lo he visto muchas veces, ¿no? Un tema muy delicado, ¿no? Que mueve los conchos de todo el mundo. Pero lo hago para hacerme amigo yo de mi propia muerte. O sea, yo no estoy hablando de cuando hablo contigo de la muerte, si algún día conversamos. Yo no voy a hablar de tu muerte, yo voy a hablar de la mía. Porque lo que quiero es comprender mi muerte, hacerme amigo de mi muerte, y morir como y cuando me dé la gana. No morirme, sino morir. Son dos formas del verbo, ¿no? El otro día escribí un artículo sobre eso. Yo estoy de acuerdo en que se enseñe la religión en los colegios. La religión es un fenómeno cultural de la máxima importancia en la cultura humana, pero no el catecismo. La religión es la religión. La religión es el cristianismo, el budismo, el sufismo, el de todo. El fenómeno religión, ¿no? Aquí lo que quieren es que, Padre Nuestro, que estás en los cielos, no puedes. No se trata de eso. Se trata de eso también, porque eso es una religión muy importante. Pero dentro del contexto del fenómeno cultural, filosófico y hasta poético, que es la religiosidad del ser humano, que se manifiesta de mil maneras distintas. Sí proyecta inquietudes personales, sí proyecta su manera de ver las cosas. Lo que pasa es que esta proyección, esta proyección personal, se manifiesta en un tratamiento cinematográfico bastante discutible. Es un cine que si revisamos, si lo revisamos, tiene muchísimo que ver con la realidad peruana. Me gusta el Perú. Me gusta hasta lo paradójicos que son mis paisanos, ¿no? Que somos. Somos. Yo también soy paradójico. Un tipo como yo haciendo cine, una paradoja increíble.